ay gracias baby por si mami dice yo te puedo también y está y es para un reto para y me dio 30 y la señora dólares así de chiquita 5 así es chiquita donde la abuela de la chicle no pero ya no había viejo ya no había para nada si me dijo ella para que chiquita que busquemos también era vía va que tal vez dos dólares porque estamos en el que hacemos pero no si es que viene fea para que no sean muy largos los pedazos hay que hacer de sandía estamos muy chiquito ahí está bien pero pues sí entonces la tienda pero compro con dinero con que dinero que se sobró de la de la bebida dependemos de aquellas mujeres muy 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 que se ve a venir para creer que yo puedo estar practicando ya lo mismo a donde lo que había comprado de aquí la mango a la maruca me llevo un mangón y ese no sé que lo hice al final también mal me trajo 2 a la mente la red fría que cada vez que usted le manda fruta no se la come quien dice no porque yo me voy a muchas veces la mandado papá ya le ha mandado mangos de lo que piense que yo casi no como yo no después de 35 a veces me dice mira llévate esto para la sede o llevarle esto a la marón agresiva entonces vengo yo aparte lo más bueno o sea no lo más bueno así hay un gran mango oye si le dio dos mangos uno para vos y uno para vos elegís el mejor el más bueno para vos y yo le dije vaya a cama que le manda mi abuela los mamás pero lo mejor yo lo perdí a él y yo me dio a mí abuela de la vez y ella me quita lo que usted me manda y me da lo podrido mentira no lo en mi abuela nunca le manda cosas podrías no que o la verdad y nunca llegan las cosas ya ves y dijo mi abuela y tamales de elote guineos la última vez que fue mango a ok era que me dice aquí manda para hacer eso no me dice para no pero la última vez me dice aquí manda para la sede me dice por que no le vamos a hacer caso y me la lleve para la cocina a la sede me dice vaya pero dejarla en la red si te digo porque vos sabía donde guardarla yo las dejé ahí en la cocina ya cuando el día siguiente que viene estaba bien veladita y en la red y bien heladita la tía llana hace eso pero si a mí me gusta cuando se hacía la tía llana hay que darse las de ella si porque a veces mi abuela manda melones o sandía y los melones los dejo ahí y el día siguiente la tía llana los hace frescos pero para todos lo hace por eso es mejor la tía llana la tía llana si es seguro que lo haga en fresco en algo si o que los pegue el retenerita anda más en la quien la tía llana porque tiene enferma también tiene dos días enferma a mi medio diarrea pero creo que no fue de ella vi lo como andaba vivo no ahora cuando ahora apenas yo creo que también yo creo que viene ya el segundo ciclo vaya pero si es para rebajar de verdad si quiero que me dé no sí porque una enfermedad que no te mata no importa no importa pero prefiero pasar cuatro días en cama y rebajar 15 libras que pasar un mes haciendo ejercicio y bajar la misma 15 libras que usted toma vitamina y cuáles vitaminas tomo yo y preguntarle a la joana cuáles vitaminas tengo yo ah te acuerdes que antes te acuerdes que llegaban las mañanas las pastillitas las azules no no sé cómo colores sí pero me va a decir que usted prefiere pasar cuatro días enfermo a pasar 30 días haciendo ejercicio es que es más rápido pues a eso me refiero usted es el que siempre pasa entrenando allí nuestra motivación papá mira paso cuatro días bajo 15 libras y después que ya me cure empiezo a hacer ejercicio ya me pongo cholo así si me entiende en lugar de estar haciendo cardio entonces mejor rebajo y después me pongo a tonificar el cuerpo pero siempre voy a ponerme así si ya me entendiste ¿sabe esa cosa? que ese virus uno le quita el hambre y lo pone a sudar ah si verdad el hambre se le quita el hambre se le quita el hambre se le quita el hambre es que él así hace pero en el asiento si hiciste esta última vez uno perece un esqueleto que es feo le hace el palo tiene un zumbido ese ese no es normal es ventilador no no es ventilador pero a mi me da asco yo quiero tonificar todo esto mire viejo ya a ver de la pala pero no le hacía así no es como que la faja está reseca eso también es la faja pero no ha sido así de fuerte mire no hemos contado para no hemos contado todavía no a mi papá yo no he sido gordo yo no sé qué onda pero yo siento que estaba gordito con tenía como 15 años pero no llegamos viejos pero yo como era gordito pero mire este es demasiado para mí no lo sentimos que pertenece el cuerpo no vaya tico tiene más pero yo me lo duro pero lo que pasa que bolónica tiene ahorita de que te unificar papá y no es agua no te va a quitar no es que está jugado si repare que el chico ya le fue todo el chico ya perdió todo mucho te descuidaste el chico demasiado y tuviste tiempo no es que no es eso no se engordó lo que perdió fue toda la masa muscular le pasó a él como 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 kevin que kevin vino así va pero pero kevin perdió pero kevin no perdió tanto como el chico le fue todo yo doy tres pasos y empiezo a sudar como un cerdo aquí es decir que este chico si suda como usted si ve cuando choco come bastante bien panzón ah si y pregúntale a Chistín dice que no está gordo si le pregunta pero él dice que no ella también está bien panzóncita sí pero también se puede quitar porque el niño tiene dos años y por qué no pudiste procesaria no todas las mujeres que tienen bebés usan fajas porque no todas usan fajas tal vez porque quiero ver quiero ver a alguien que no tenga panza y que haya tenido bebés la diana yo tengo panza no no me equivoqué espérame 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 mal ejemplo mal ejemplo mira bueno ya si ahora se ha descuidado es una hecha pancita pero ya no tenía pancita no ahora si se ha descuidado un poquito y tiene como unas cinco libros de panza pero no se le ve la panza aguada o tampoco así exagerada la panza no eso también tiene que ver 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 ¡Gracias!